La mayor preocupación en la región por el alto índice de desempleo que registró la ciudad de Vallenarla que alcanzó el 11,5% en el trimestre de agosto-octubre, presentando un alza de 5.4 puntos porcentuales respecto a la tasa registrada en igual trimestre móvil del año anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas. Gracias por ver el video.